En el film Free Guy, que llegará a salas a mediados del próximo año, un empleado de banco descubre repentinamente que es simplemente un personaje secundario en un videojuego llamado Free City, cuya vida en línea está pronta a finalizar. El elenco está compuesto por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Little Ray Howery, Utkarsh Ambutkar y Taika Waititi, bajo la dirección de Sean Levy. Durante la recién concluida edición de Comic Con New York, el elenco de Free Guy participó en un panel en el que se presentó por primera vez el tráiler oficial del film y algunos clips exclusivos. Ustedes dos, otra película juntos, cuán divertido fue esto. Hombre, chicos, Alfonso y yo nos conocemos desde hace tiempo. Anoche vi a ese tipo porque debutamos en Broadway, Free Style Love Supreme. Un show fabuloso. Gracias, estuve allí y luego en Britannic corre un maratón en el que Rell también actúa. Aparentemente no se nos permite actuar juntos, pero mientras podamos seguir haciendo las mismas películas y no compartir escenas, creo que estaremos bien. ¿Cuál es tu personaje en esta película? Interpreto a un personaje llamado Moser. Soy un programador de juegos y soy una especie de asistente de Taika Waititi, que interpreta a Antoine, y me interpongo en el camino de Ryan, que interpreta a Guy. Trato de hacer las cosas difíciles para Guy. Estaba hablando con Ud Karsh. Han estado en las mismas películas, pero no comparten set nunca, ¿verdad? Nunca hemos estado en cámara al mismo tiempo. Solo nos encontramos en estrenos y promociones. Y así sabes que estás en la misma película. Eso es importante, ¿cierto? Lo veo en la lista y le mando un mensaje de texto. ¿Estás aquí? ¿Almorzamos? ¿Cómo fue para ti ver hoy el primer tráiler de la película con los fans? Oh, Dios mío, estoy todavía en la luna. Fue fantástico, alucinante. Hacer una película como esa y compartir con lo que mostramos hoy. Imagina en mi cabeza ese como, oh, ni siquiera hemos visto las cosas realmente locas todavía. Y me mostraron algunas cosas en privado ayer. ¿Sabes? Esto va a ser una locura. En este film, eres un avatar. ¿Cómo fue entender esto? A leer el guión y captar la visión a través de él. Lo que es genial de la chica Molotov es que es un avatar. Y es creada por Miro. Dentro de esta película puedo experimentar el mundo de los videojuegos y el mundo real. Y ambos son muy físicos. ¿Sabes? Visualmente diferentes. Lo que fue realmente emocionante. Pero de estar muy consciente de esto. Shao siempre estaba pendiente de mí y me ayudó con este tipo de cosas. Fue genial ver, mirarse en la pantalla verde y ver el tráiler por primera vez. Y ver los efectos visuales de cómo son. ¿Sabes? Como una caja verde y luego tienes que confiar en lo que estás haciendo. En que eres auténtico y verás. Y luego ver el tráiler es bastante increíble. ¿Cómo fue ver el tráiler por primera vez con los fans y ver las reacciones de la gente? Increíble, bueno. Es realmente muy emocionante para mí. Porque como actor vas al set, filmas tus cosas y tienes una visión limitada del tamaño del proyecto. Entonces, ver las cosas que has leído en la página, cobrar vida, no hay nada como eso. Es fácil olvidar que estás en una película. Es como guau, esto es como si realmente estuviera sucediendo. Entiendo que en la película hay efectos prácticos y otros especiales. ¿Cómo afectó esto tu actuación? Supongo que muchas cosas de las que hice involucraban ambas cosas. Es solo un elemento más de la filmación, ya sabes, algo cotidiano a lo que te acostumbras. Así que no. El elenco. Háblame de tu trabajo con ellos. Genial. Es decir, saber sobre el elenco antes de filmar, obviamente estaba un poco nervioso, ya sabes. Taika, Ryan, y Jodie, Rel, Utkars. Conocía el trabajo de todos y era un honor para mí estar trabajando con ellos. Y emocionado de comenzar a trabajar, ¿sabes? Realmente esperábamos que todos fuéramos realmente colaborativos en el set. Y todos, y sabes, realmente fue así. Sean realmente estableció el tono. Él y Ryan realmente establecieron ese tono eficiente y trabajador en el set. Sí, fue realmente una alegría trabajar en el set. Es realmente fácil no sentirte como en un trabajo. Cuando viste la reacción de la gente hoy aquí, ¿cómo te sentiste? Este fue un gran día, Alfonso. Este fue un gran día. Nunca le habíamos mostrado nada de esto a nadie, de Free Guy. Entonces compartimos un par de breves partes de las escenas y luego compartimos el tráiler. Ninguno de los cuales saldrá al público por un tiempo. Y esa reacción en esa sala fue realmente emocionante. Fue muy positivo. En esta historia conocemos un personaje muy limpio, de espíritu, muy inocente. Que vive una realidad difícil, ¿verdad? La película sobre esto, sobre lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y cómo podemos mantener un corazón limpio? Se trata absolutamente de eso y siempre me preocupa hablar demasiado sobre eso porque suena potencialmente pretencioso. Pero de eso se trata la película. Sobrevivir en un mundo en el que no te gusta lo que está sucediendo. Y te sientes como que estás sobrando y no tienes poder sobre un mundo que no te gusta. Y esta es una película sobre el empoderamiento. Y sobre cómo encontrar tu propia capacidad para afectar y mejorar el mundo que te rodea. Decir esto, el corazón de la historia, en medio de esta situación, en un videojuego, esto es muy creativo. Es una historia bastante creativa. ¿De dónde salió? Bueno, hubo un guión inicial que nos envió a Ryan y a mí, un joven escritor llamado Matt Lieberman. Tenía esta idea de un personaje secundario de videojuego que cobra vida. Y leímos el guión y supimos que era una gran idea y una idea muy visual. Luego tomamos ese guión y trabajamos durante seis, siete, ocho meses en nuevas versiones del guión para resaltar esos temas. De ser el buen tipo de empoderamiento, de negarse a vivir en un segundo plano. También agregamos una encantadora historia romántica con los personajes que interpreta Jodie Comer. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.